Está siendo, pues yo creo que bueno, ¿no? Estamos yendo de menos a más, cada día vamos sumando y es normal, ¿no? Cuando un equipo es casi todo nuevo, pues es normal que cueste a principio pues empezar bien, ¿no? Pero lo importante es que vamos sumando, cada día sumamos un poquito a más y esa es la cuestión, ¿no? Y que al final de temporada estemos, al final de temporada ya estemos con mucho tiempo ya salvados y con opciones de entrar en Copa y Play-Off. Ayudar a los compañeros, ¿no? En los entrenos cuando se entrena mal, pues intentar animar al que está más apagado o a los compañeros que tengan problemas, pues ayudarles y un poco pues ser el papá, entre comillas, de los más jóvenes, ¿no? Que se encuentren lo más a gusto posible y que los sistemas o las cosas que quiere el entrenador, pues las cojan antes con la ayuda de los veteranos, hace falta solo el capitán, los veteranos. Yo voy ya, aunque no haya tenido el título de capitán, yo voy ya unos cuantos años pues ejerciendo, ¿no? Siempre me gusta mucho pues involucrarme, hacer bromas dentro del vestuario, también a veces se tiene que pegar una bronca, se pega, a veces se tiene que alabar, pues se alaba, pero no tengo ningún problema. ¿De toda mi carrera deportiva? Pues sí, yo creo que con Nacho Rodríguez, creo que con Lucia Estellé, a Carlos Jiménez, igual de Pivo con Roberto Luis. Que físicamente y técnicamente son superiores a nuestra generación, pero igual les falta un plus de que nosotros subíamos al primer equipo, éramos jóvenes y lo dejábamos todo en la pista, la agresividad. Igual no teníamos tanto físico, tanto talento como ellos y lo que hacíamos era dar un plus de agresividad o de más ganas. Yo creo que faltan, que están un poco acomodados los jóvenes de hoy en día. A mí me pasa complicado ayudar a los demás, estando como estaba, ¿no? Me encontraba mal, pero me tuve que mentalizar de dejar el dolor a un lado y aportar todo lo que pedía para el equipo, porque también era una situación. El club tampoco tenía dinero para fichar y teníamos que hacer todos un esfuerzo para sumar y para ganar los partidos y salvar, ¿no? Yo solo pensaba en salvar lo antes posible para operarme y hacer el máximo esfuerzo para poder acabar con el sufrimiento y con la temporada.